una de las cosas que me gusta de ti es que rompes de alguna forma también algún cliché no sea cliché que muchas veces pensamos pues méxico los mexicanos no muy tranquilos y no muy pausados y si es verdad que tienes esa una bueno una parte bueno tranquila no en ese sentido pero luego eres una rindilla a mí me encanta porque eres como bueno llegas al trabajo te pones las pilas y es como ya empiezas a la mañana como a toda velocidad y es como que digo bueno